Cuando tú vives en un mundo como por ejemplo el mundo en el que vivimos y encima más tú que te dedicas a la imagen, de pronto ves una realidad radicalmente diferente, algo te cambia personalmente, a mí algo me ha cambiado en tu caso. Sí, te cambia, la verdad que las cosas vienen en momentos en los que tienen que venir, a mí este viaje ha venido en un momento en el que yo lo necesitaba y lo iba a aprovechar. Tú vas pensando que vas a cambiar vidas, tú sabes que esa experiencia te va a afectar, pero no sabes en qué medida. Entonces tú vas pensando que vas a cambiar vidas y al final te cambia la tuya. Pero a mí me impresionaba la importancia que le daban a los pequeños detalles ellos, a las pequeñas cosas. Yo les llamaba mucho la atención, obvio. Lógico, claro. Pero era totalmente diferente aquí, ¿sabes? Allí les fascinaba. O sea, no era como los niños de aquí que les podía llamar la atención. Ah, mira ese señor. Lo de señor me siento fatal. Ya, eso te iba a decir. O cuando dices señora, ¿me puede dar la hora señora? No te la doy. Lo de señor me siento fatal. Yo la verdad que el positivo ya era antes de Camboya. Es más, era más frío, yo creo, ¿no? Era, me volví un poco más blando a la hora de, si hacía que no lloraba, yo no sé hacía cuánto lloraba. No lloraba, no lloraba. Y desde que me dijeron que me iba a Camboya, vamos, es que no me quedan lágrimas, ¿sabes? Bueno, porque todo lo que no lloraste, que lo tenías acumulado. Claro, he ido, me ha venido, he soltado, he soltado lo más grande.